Música Señoras y señores Se da inicio Al desfile institucional Escolar En el marco del 55 aniversario Del julio Armando Luis Vázquez 9 de la mañana Con 15 minutos Instantes Señoras y señores 55 años de vida institucional Y institucional Del julio Armando Luis Vázquez Paso desfile Señoras y señores Ahí está la energía El paso marcial El orgullo del Luisino Y las palmas del Estado Oficial Y del público en general Que se ha dado cita Para aplaudir A la gran familia Luisina El Estado Mayor Hace su ingreso Señoras y señores Que emoción Que alegría Que energía Que sentimiento de pertenencia institucional Luisina De nuestro Estado Mayor Chereza Luis Vázquez Con su inocencia Y su entrega En el desarrollo De sus habilidades potenciales Que bonito En el trabajo De la estimulación temprana Señoras y señores Este es el desfile institucional Oficial En el marco del 55 aniversario Del Julio Armando Luis Vázquez Maestro Lucho Bailón Vamos al frente Los padres de familia Acompañando Y al frente La maestra Erika Urdalivia Con paso marcial Y ahí está el batallón De niños y niñas Con que alegría Con que alegría Con que alegría Con que emoción E inocencia Desfilan Llevando el orgullo Y los colores De su alma mater El Julio Armando Luis Vázquez Así es Cada profesor Con el apoyo De sus padres De familia En este evento Han dispuesto De lo que estamos viendo Esos ponchitos Colores Muy bien Unos saludos Al paso marcial El saludo Cívico Protocolar En esta alma mater Que queda historia Que cuando pasan los años Los vamos a recordar Muy bien Alumnas Y alumnos Eso es Paso marcial Y gallardía O símbolos De peruanidad Pisado La distancia Muy bien Muy bien Con los pompones Distinguiendo El rojo Con el aluminio Muy bien Respetando Los cortes De la línea Y eso es Lo que se requiere Desde inicial Vamos a forjando El orden Muy bien Felicidades A Felicita Profesora Felicita Leute Aus De la línea Empe matar Son De la línea